Hombre, Matu, por supuesto O sea, la tengo desde el día uno O sea, desde el día uno Me fui a mi carrefour más cercano Para poder cogerla Además a las nueve de la mañana, o sea, para que veas, ¿no? Para que veas lo que tengo pensado La voy a coger a las nueve de la mañana Y... ¡Bimba! ¡Dios! ¡Qué porrazo, tíos! Espectacular Bueno, pues ahí lo tenéis Aquí tenéis las gemas Que son las mejores gemas que se pueden conseguir en los cálices Nos falta una para que fuera todo perfecto Pero bueno, como la hemos estado farmeando aquí en directo No hemos hecho ni...